4, 18 minutos. Este es el famoso libro de Gabo, de García Márquez. La crónica de una muerte anunciada. El abuelo de los niños de Gabo abandonados, la misma noche, en Bonava y La Vega. El abuelo de los niñitos aquellos. Fue asesinado anoche. ¿Qué? Él había dicho, si me matan, el responsable es el marido de la madre de los niños abandonados. Que ya había intentado matar al padre de los niños abandonados. Esto es. Ay Dios, ¿qué es esto? A ese señor lo están buscando, el hijo desde donde está, que no tenía ninguna vinculación con el abandono de los niños. Sí. Recuerden que yo narré aquella historia. Los niños los dejan, luego la abuela de los niños testifica que la madre los va a buscar a las 5 de la tarde de ese día. Y que luego los encuentran abandonados, Bonava y La Vega. La entrevistan a ella y dicen, bueno, pues ¿cómo es posible esto? La madre no aparece ese día, sino al otro día en la noche, después que la policía anuncia que la busca. Y se hace la inocente en toda esta historia. Sí. Porque una madre que sus dos hijos no aparezcan una noche. Bueno, se vuelve loca y va a todos los lugares esa misma noche. Claro. Que amanece buscando a sus hijos. La noche del día después, es que ella va a la autoridad, porque sabe que hay una situación de que se le busca, junto al compañero de entonces, que dicen que el 72 horas antes, había un vehículo blanco buscando en la zona donde reside el padre de los niños, ese que había sido tiroteado en una ocasión anterior, que los medios reportaron cuando fue baleado, que había sido el intento de robo de una motocicleta, porque se pensó en eso, que era un intento de robo, pero posteriormente se supo que había sido un intento de asesinato de ese señor. Todo se descubre cuando los niños son abandonados. Sí. Entonces, el abuelo de los niños, ese día acudió a buscar a los niños, a la policía, lo dejan detenido un rato para interrogarles, se molestó, denunció a este señor y dijo, ese hombre intentó matar a mi hijo porque lo cela, porque él cree que hay todavía una relación de la madre de los niños con mi hijo. Ese día, él denunció a ese señor y posteriormente dijo que si le ocurría alguna desgracia, responsabilizaba a este individuo, es un Yosuel, que le han buscado, algunos dicen que está fuera del país. Pues anoche, dos individuos, a bordo de una yipeta, tirotearon a este hombre, Daniel Gil Taveras, 53 años, falleció cuando recibió atenciones médicas en el hospital José María Cabral Ibaez. Es una situación muy lamentable, porque él había hecho esta advertencia. ¿Cómo murió? El abuelo. ¿Cómo? ¿Lo tirotearon? Lo tirotearon, dos individuos a bordo de una yipeta. Dos individuos a bordo de una yipeta. Un testimonio y una serie de elementos que ubican a este señor como un monstruo que intenta asesinar a un hombre que tiene una corresponsabilidad en el abandono de los niños. Parece que quería salir de la familia toda y presumo que con el consentimiento horrible esto, con el consentimiento de la madre de los niños. Que ella tiene que saberlo. Que ella tiene que saberlo, porque lo que tú dices. Ella abandonó a esos niños. Claro, no abandonó. Y los hondió. Claro, no lo buscó durante 24 horas. Además cuando se armó el escándalo, que ella aparece llorando. No, que los niños que me secuestraron y tú no vas ni a la policía, carajo. Una historia tonta. Entonces, si balean al padre de los niños, si ahora matan al abuelo y esta mujer abandonaba a los niños por este hombre, es evidente que todo esto ha tenido la complicidad de ella y que ese monstruo que anda, no saben por dónde, tiene responsabilidad en todo esto a la policía, que apure antes de que ocurra la muerte del padre de los niños en un segundo atentado. O hasta la abuela se lleva de encuentro. Hasta la abuela. Una historia de horror. Bueno, con nosotros están Seria Galván y Gladys Guerrero, representante de Gascoe, a propósito de una situación allí, hay un conflicto. Gascoe tiene una historia muy hermosa, pero también una historia de conflictos, por personas que intentan romper con todo, construir más allá de la realidad del entorno y de las normas. Y bueno, es una lucha permanente que tienen allí. Así que bienvenida, Seria, bienvenida a Gladys. Gracias. A Sol de la Tarde. Cuéntenos. Él tiene un conflicto por un edificio que se está levantando en Gascoe, ¿no es verdad? Aparentemente bajo condiciones de ilegalidad. Sí, totalmente. Ustedes saben que Gascoe, un patrimonio arquitectónico de Santo Domingo, y urbanístico, y tiene incluso una normativa especial, la Ordenanza 05 del 2013, que Consuelo trabajó ahí en esa ordenanza. Entonces, bueno, todo empieza cuando el general de brigada del ejército, Miguel Ángel Cordero Mejía, empieza... Activo. Sí. Activo. Sí, empieza una edificación al lado del edificio donde vivimos la señora Gladys y yo, en la Caonabo 63. 61. Cuando empieza esta construcción, y vemos que este señor se monta sobre los linderos nuestros, del edificio nuestro, al edificio contiguo, nos acercamos. Nos acercamos a hablar con él, él no estaba en la construcción, le avisamos a los responsables de la construcción que queríamos hablar con él. Intentamos en múltiples ocasiones y eso no fue posible, entonces fuimos al ayuntamiento. Cuando vamos al ayuntamiento del distrito, se investiga y efectivamente este señor no tiene aprobado ni planos, ni licencia, ni en el ayuntamiento, ni en obras públicas. Entonces, bueno, empieza todo un trámite y dice, bueno, usted no tiene esto. Se le manda una notificación en presencia nuestra, incluso se le envían los requerimientos para que intente poner esto en orden. Bueno, toda esta historia pasa meses, él recibe tres citaciones del ayuntamiento, no asiste. Pero paralizó la obra. No, la paralizó. El ayuntamiento. Ya, ya, ahora, está. Pero cuando estaba cobrado el edificio. Pero ya va por un quinto piso. Ya va por un quinto piso. O sea, que a pesar de la intervención del ayuntamiento, él siguió. Siguió. Levantando. Levantando el edificio, construyó el edificio. Y esto es muy grave. Primero, es un edificio que ya va por cinco pisos. No tiene planos, digo, no tiene parqueo, estacionamiento. La ley en Gascua es clara. Pero claro. Además, un edificio. Claro, claro. Tiene, está sobre nuestra verja. O sea, rompió la verja nuestra, los hierros de la verja nuestra. ¡Cuánto increíble! Para subir su escalera. Parece que prevaliéndose de su condición. De alto oficial. Y que le hubiera hecho un edificio contiguo. Y que los vecinos no protestaron por temor, por su poder. Y construyó. ¿Ahí de dónde lo hizo eso, Sergio? Al lado. ¿Ahí también? Y ahí no tiene. ¿En la Caunabo? Sí. No tiene, por ejemplo, parqueo. Una al lado de la otra. Sí. Ahí tomó las aceras. Y entonces ahí, bueno, ahí no hay aceras, no hay nada. Pero hay que suponer que sí, ciertamente, ese edificio tiene parqueos soterrados, ¿no? No. No, no, no. No tiene. Un edificio, no tiene nada. Ni para la gente que va a habitar ahí. Y ni siquiera está. O sea, mira, la ordenanza de gas fue... Pero yo no entiendo. Pero yo no entiendo cómo él ha podido llegar tan lejos. Incluso establece, mira, nada más de lindero frontal tendría que dejar tres metros. Y lateral, un edificio de cuatro pisos, según la ordenanza, tendría que dejar 2.5 metros de lindero. Y él está sobre los linderos. No, yo no entiendo esta vaina. Y continuó burlándose de las autoridades. ¿De todo? Pero todo lo que ha implicado todo esto. Miren, nosotros hemos tenido que clausurar prácticamente todas las habitaciones, porque si dejamos abierta, cuando llegamos encontramos piedras, cementos, daño los toldos, daño el área verde. O sea, que ni siquiera la lona que se estila a colocar justamente para... Pero ya, a último minuto, puso en un piso, puso eso, pero por ejemplo... ¿Y ustedes han tenido contacto con él? Él no se deja. Él no se deja. Hasta cuando hicimos pública la noticia, que fue un día que fue ya alarmante, porque construyó los andamios. Pero yo no entiendo. Pero él deja saber que eso es propiedad de un general, ¿no? Sí. Sí se sabe. ¿Cómo es el general? ¿Qué? Miguel Ángel Cordero Mejía. Y dice que actúa en representación... ¿De quién? De la Fundación Dominicana para la Niñez y el Desarrollo. ¿Y qué es esa fundación? Hemos buscado en internet y no hay información relevante sobre... General. General de Brigada del Ejército. ¿Será de verdad que es un general? Bueno. En lo que hemos visto... Eso, Ángel, ¿podemos averiguar si ese hombre es verdad que es un general? Lo vamos a averiguar. Si me da el nombre, lo averiguamos. Ahora mismo, Miguel Ángel Cordero Mejía. Miguel Ángel Cordero Mejía. Porque no puede ser posible. No puede ser posible. Pero, miren, la historia es... Un día llegamos nosotros y vemos que está toda el área verde de nosotras copada con unos andamios. Y preguntamos, ¿y quién autorizó esto? No, Cordero. Y nosotros no sabíamos que... Pero aquí no vive nadie que se llama Cordero. O sea, entró a nuestra propiedad, sí, sin permiso. Pero es que usted debería someterlo personalmente a él. Sí. Hay que buscar un abogado que someta a este individuo. Bueno, él tiene una citación por la... Entiendo, o sea, esto no es el ayuntamiento nada más. Que tiene que funcionar. Ahora mismo está paralizada la conclusión. Por obra pública. Por obra pública. Por obra pública. Por obra pública, perfecto. Y tiene una citación para el día 2 de febrero en la Fiscalía... Pero, pero personalmente, personalmente hay que levantarle también un expediente. Usted tiene que buscar un abogado. Aquí aparece, aquí aparece un dato sobre la Fundación Dominicana para la Niñez y el Desarrollo. ¿Quién es esa? Está ubicada en la calle Ortega y Gasset, Barrio La Fe, Sector Kennedy. Lo único que aparece es una actividad repartiendo unos juguetes. Han llamado, los periodistas han llamado... Podría ser una mampara. Es decir, una especie de... Tú increíble. Tú increíble. Pero hay algo importante. Consuelo, pero el martes, perdón, ¿puedo hablar? Sí, sí, sí. El martes, cuando doña Sergio llamó a la policía, ¿verdad? Sí. Porque nos estaban invadiendo nuestro terreno. Cuando llegó la policía, que nosotras le estábamos explicando cómo nos rompieron la pared, los hierros y todo, él se acercó por el hierro afuera de la acera. Ah, porque apareció. Sí, él estaba ahí. Y le dijo, hey, miren, vengan, yo soy el general, salgan de ahí, vengan a hablar conmigo, que el general soy yo. Pero él se cree que él es un generalísimo. Este hijo es su madre. Y se instaló... Usted lo que es un hijo es tu madre. Y déjeme decirle... Se instaló con dos militares, con M-16. Con M-16 se instaló. Con una práctica autoritaria que... Pero, Pedro, pero eso hay que reportar a ese hombre al ministerio. Pero eso solamente es que es asunto interno del ejército. Y ya lo llaman a capítulo. Pero no, 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 vamos a buscar un abogado ya. Yo le busco un abogado. Con una práctica arbitraria que no encaja dentro de la filosofía actual. No, no encaja, no encaja. Que se juegue con Ricky Paulino. Que se juegue con Ricky Paulino. No apañan. ¿Usted cree que está en la edad de tu hijo, coño? No lo apañan. Además, ya el hecho de que usted sea general, coronel, mayor general, no le da ningún derecho a violentar las normas. Además, un general tiene tantos cuartos para estar construyendo tanta vaina. Sí, pues ese es un edificio sencillo. Tres casas compradas, tantos cuartos para estar construyendo tanta vaina. Tienen su menudo. Tienen su menudo. Le va bien. Sabrá Dios. Pican. Pendejo. Un abogado y mándenlo al ministerio también, seria. La junta de vecinos. Pero de todos modos, ¿cuál es la situación del momento? ¿Cuál es la posición del ayuntamiento? La situación del momento, bueno, la situación del ayuntamiento y de la obra pública es que él no tiene nada, no tiene un solo papel. Incluso eso lo dice en su última, ahí están, donde aparece, no tiene permiso, no tiene nada. Sin los permisos correspondientes, ayuntamiento del Distrito Nacional, consistente, la remodelación y anexo de cinco niveles, sin los permisos correspondientes. Bueno, la Torre de Plata, recuerda Consuelo, la Torre de Plata fue paralizada a una altura mayor, ya tenía como diez niveles y fue paralizada y no se ha podido terminar. Y el destino de ese proyecto probablemente sea la demolición, ¿eh? Así que eso puede pasar ahí, ¿eh? Sí, pero además, mira, tiene en riesgo la seguridad nuestra, porque la verdad nuestra está rota. Pero tú no lo que ese hombre decir es que yo soy el general y aquí que siga y que pide un buen freco, todo lo que es un freco. Lo raro es que arriesgue una inversión de ese calibre sin los permisos en una zona como gas. Porque tú lo haces en un barrio, en el barrio impera la ley del más fuerte, pero en gas, pues. Pero siempre que aparezca una gente o que aparezcan vecinos dispuestos a echar el pleito y a correr los riesgos, porque ya él hizo la primera construcción y consiguió levantarla. Oh, pero claro. No, ¿verdad? Nadie lo ha parado. Pero así te la ordenan demoler. La tercera. Esta es la tercera. La tercera. Y probablemente las tres son ilegales. Ya no están buenas. Porque si han construido, por ejemplo, esos edificios sin parqueo, son ilegales. El ayuntamiento, y yo lo digo con la experiencia que tengo. Es activo. Miguel Ángel Correro Mejía, general de brigada. Te lo digo, Sergio, con la experiencia que yo tengo como regidor y como exsecretario general del ayuntamiento, y Consuelo está muy consciente de eso. No se autoriza la construcción de un edificio de esa naturaleza sin los correspondientes estacionamientos. No se puede. Porque usted le está creando un problema al vecindario y a los usuarios de la vía. Que no se puede. Que no se puede. Además, no puede construir sin los permisos correspondientes. Claro. ¿Qué es lo que él se cree? ¿Qué es lo que un general aquí de brigada, tú quieres que te diga lo que un general de brigada? O que Trump se lo diga. Que Trump le diga lo que un general de brigada aquí. No, 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 dígaselo usted mejor. No, vámonos, 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 llévetelo, pues yo lo...